Me invito nuevamente por acá por el Fútbol Perano, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, estamos de vuelta en Lima y nada, con mucha gana de comenzar en San Martín que creo que en el 2016 he tenido un año maravilloso y espero repetirlo nuevamente. Ahora, me dices que ya no perteneces a Independiente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue yo? Sí, bueno, me he desligado del club porque no he tenido mucho rodaje y lo que quería era jugar, así que hemos decidido con el club, con la diligencia, en rescindir el contrato y poder desligarme del club para continuar mi futuro aquí en Perú. Ahora, vuelves a Perú luego de haber estado en Cristal, ¿no? ¿Cómo lo asumes todo ello? Sí, bueno, creo que en Cristal me ha ido bien también, si no fue colectivamente creo que individual he hecho las cosas bien, estoy tranquilo y nada, con la misma ilusión y con la misma gana de comenzar esta temporada con la San Martín. Ahora, en San Martín te fue bien a ti, ¿no? Te dices a conocer el Fútbol Perú de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, en San Martín me ha ido bien. Siempre he querido regresar porque he tenido buenos compañeros y la gente me ha tratado muy bien en San Martín, así que con muchas ganas de comenzar esta temporada. ¿Y sabes que ahora ya no es el San Martín de antes? Quizás es un San Martín joven, renovado. O tú quizás vienes a ser uno de los hombres de mayor experiencia, así, lo joven, Cristal, ¿no? Sí, bueno, creo que en esta etapa, como decía, hay muchos jóvenes, hay que ayudarlo y guiarlo y nada. Y espero ayudar también en el equipo, me toca entrar o sea de la banca, donde esté, tratar de apoyarlo y desearle lo mejor. Ahora, cuando eres al profesor Gustos, ¿has hablado con él, te ha dirigido, alguna referencia de él? Sí, he hablado. Hablamos que él ha jugado en Independiente también y tuve la suerte ayer de estar en el estadio para mirar el equipo y conocer un poquito más, como decía, al cuerpo técnico y podemos hablar, así que nada, mañana o hoy ya empezaremos a entrenar y me pondré a las órdenes de él. Ahora, el reto quizás de San Martín no es cosa, es bueno, es apuntar siempre, bueno, siempre se tiene que apuntar al título, pero quizás por la gente joven, por el recambio un poco, es mantener la categoría y ahí ver lo que se puede hacer este Cristian, ¿no? Sí, bueno, como decís, si bien la San Martín hoy en día es un equipo renovado, un equipo de muchos jóvenes, hay que ayudarlo y aportarlo mejor para que puedan crecer en el fútbol y como persona también. Ahora, ¿tú estás con la mejor predisposición de contato? ¿Cuánto tiempo de cuánto tiempo es con la San Martín o el equipo? Sí, sí, he estado entrenando, me siento bien y lo que me falta por ahí es un poco de rodaje, un poco de jugar, minutos, que creo que me va a venir bien. Ahora, ¿tú contato es por cuánto tiempo? Sí, con San Martín voy a firmar un año y después veré si hablaré con la dirigencia, si firmaré más o... pero por ahora es un año. ¿Has visto un poco el torneo de aperturas? ¿Has revisado partidos? Sí, sí, lo he visto, he visto que también, como te dije, son jóvenes, pero han empezado muy bien el torneo, ganando, pero bueno, creo que ahora llego en buena etapa de poder ayudarlo y poder levantar al equipo. ¿Y otros equipos has visto partidos? La Alianza, la U, Cristal, ¿sabes que alguno está bien? Cristal ahí, bueno, siempre, ¿no? Alianza también, por ahí algunos equipos, hay problemas económicos, algunos equipos también. Sí, eso no he visto mucho, pero siempre los equipos grandes siempre están ahí en la pelea y esto es fútbol, es normal que haya bajones en el fútbol, pero bueno, creo que hoy pienso en San Martín y lo que voy a ver de ahora en adelante es a mi equipo. Y finalmente Erick Delgado también sabés que ha llegado, ¿no? Erick Delgado, el arquero. Sí, sí, ayer también hemos estado conversando y nada, creo que él también va a aportar mucha experiencia en el equipo, si bien es uno de los más grandes, así que nada, trataremos de escucharlo y guiarnos por lo que va a decir Erick. Ponerte a full estos días y estar a la orden del profesor, ¿no? Sí, sí, como te dije, ya estoy con muchas ganas de empezar, hoy tengo el examen y mañana ya empezaré a entrenar y nada, a disposición del técnico y de mis compañeros. Suerte porque se han estado recorriendo el fútbol. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, te pasaste. Gracias, compañero. Gracias, señor. Gracias, señor. Bye.